Gracias Mario Medrano. Tres sujetos a bordo de un carro roban electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo de la vivienda de la ex esposa del diputado Jacinto Suárez, ubicada en Vía Fontana. Detalles con María Ester Ordóñez. Tres sujetos irrumpieron en el interior de una vivienda ubicada en Vía Fontana Sur, propiedad de la ex esposa del diputado Jacinto Suárez, a eso de la una de la tarde de este miércoles. Al parecer los hombres ya tenían analizada la zona, porque al momento de llevar a cabo el asalto no se encontraban sus ocupantes. Según Yolaina Suárez, los delincuentes se llevaron un televisor valorado en 35 mil córdobas, 200 dólares y joyas. Ella logró observar a los hombres que portaban vestimenta de enacal cuando cerraban la puerta de la casa. Te prende dinero en efectivo. ¿Un televisor también? Sí, plasma. ¿Dinero cuánto más o menos? Bueno, mi mamá me dijo que con 300 y 200 dólares. ¿Y el televisor valorado en cuánto? Unos 30 mil, más o menos. ¿Unos 30 mil córdobas? ¿De cuántas pulgadas el televisor? 40. ¿Estos hombres no les viste sentaban armados? No, no los pude ver porque solo los vi de espalda a los hombres, pero no los pude ver armados. ¿El vehículo que ellos andaban? ¿Qué colores? Como champaña, más o menos. ¿Cuando vos viniste a la casa los encontraste en la puerta? Sí, los encontré en la puerta afuera. ¿Ellos no dijeron nada? No, salieron corriendo. Cuando me vieron, se fueron corriendo y dijeron como que estaban bajando, o sea, que el parábolo estaban cerrando. Yo me extrañé porque el nacal que hacía aquí, que lo más extraño que estén aquí. Y yo no me percaté por ningún momento, me pasó por alto que me habían robado. Después fue que yo vi la puerta, me di cuenta que se habían metido. ¿La vestimenta que andaban ellos, algo que te llamó la atención? Eso, que andaban de nacal, andaban con ropa de nacal, uno andaba con ropa de nacal y otro andaba normal. ¿Los miraste jóvenes o ya, señores? No, se miraron relativamente jóvenes, son los dos. A mí solo me han dicho para que andaban pidiendo agua y todo. Vecinos informaron a los oficiales el número de placa del auto donde se desplazaban los sujetos, por lo que durante un exitoso operativo, las diferentes especialidades de la Policía Nacional lograron capturar a Alfonso Orifice, de aproximadamente 23 años y de origen italiano. Al momento de la detención, él conducía el carro, que está vinculado a varios robos con intimidación. En el interior se encontraban varios perfumes y dinero en efectivo. El joven fue trasladado al Distrito Policial Número 5, sin embargo, extraoficialmente se conoció que sería llevado a las celdas de Auxilio Judicial Nacional. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.